Un equipo del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria ha participado en el proyecto Coastal Erosion from Space, impulsado por la Agencia Europea del Espacio a través de un consorcio internacional con el objetivo de aprovechar las tecnologías de observación terrestre por satélite para monitorizar los cambios en la costa, especialmente las erosiones. La Agencia Europea Espacial ha hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos años en desarrollar tecnologías de observación de la Tierra. El objetivo del proyecto era aprovechar al máximo estas tecnologías para observar los cambios en la costa, juntar por un lado a expertos en teledetección y por otro lado a expertos en geomorfología de la costa, para intentar sacarle el máximo provecho a esos nuevos productos derivados de satélite que nos permiten monitorizar los cambios y las erosiones costeras en particular. Hemos participado como miembros del consorcio desde IH Cantabria junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que han sido los seleccionados en España como usuarios finales de esos productos derivados de satélite. También hemos colaborado con otras instituciones muy relevantes en el ámbito costero dentro de España como son el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Hidrográfico de la Marina, otras universidades, empresas, autoridades portuarias. Con ayuda de todos estos actores hemos elaborado una lista de requerimientos para esos productos derivados de satélite. Lo que hicimos fue elegir un conjunto de sitios piloto para que se desarrollaran estos datos. Los sitios representaban un reto para la teledetección por satélite, de forma que garantizábamos que estábamos extrayendo lo máximo de estos productos. Entre los sitios pilotos en España se seleccionó zonas de la costa de Cataluña, zonas de Castellón y todo el Golfo de Cádiz. Lo que buscábamos era verificar si éramos capaces de analizar los cambios en la costa en distintas escalas, escalas temporales y espaciales. Por ejemplo, si éramos capaces de verificar los cambios en la morfología costera tras la ocurrencia de un temporal. La verdad es que estamos bastante contentos con los resultados que obtuvimos. Para determinadas aplicaciones estos productos derivados de satélite son muy útiles, pero sí que es cierto que todavía hay algunas aplicaciones que demandan más investigación.